Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo video para el canal Este no es un episodio de la serie, esto es básicamente una revancha hacia la líder de gimnasio que me ultra destrozó Por no decir más, feo que si tengo las palabras correctas, pero no las tengo que decir porque yo soy políticamente correcto Así que, pues bueno, vamos a jugar contra Petra, estuve pues leveleando un poquito, no demasiado Básicamente, él leveleaba en este combate, o sea, y el mendigo Rampardos, pues es el único que puedo matar Y pues matándolo me da bastante experiencia, así que así aproveché y subí un poquito de nivel Puse básicamente a todos mis Pokémon para intentar ganarle, es que en serio le voy a ganar Aunque ya perdemos la serie chicos, aunque le gane, no es que mágicamente vaya a volver a hacer la serie La verdad es que, no, no, ya perdí todo mi equipo y pues F en el chat, así que bueno Este, pero igual le quiero ganar, así que vamos a ver si podemos Según tengo una mini estrategia, este es Ernesto, Ernesto A aprendió bola de fango Que bueno, es por dos, súper eficaz básicamente y bajar la precisión Así que eso va a ser clave, pero para que funcione tenemos que hacer primero dos cosas Aparte de bajarle la precisión, una es dormir al Zetron y dos es bajarle la velocidad Lo más que podamos, por favor, esas son las condiciones para ganar el combate Este Rampardos no me da problemas, la verdad, este, nada, vamos a quedar en eso para que Bueno, derrotando al Rampardos para que suba de nivel y nivel 16, pues ya es otra cosa, ¿no? Así que bueno, vamos, este, ya sé que aguanta el testarazo También sé que lo podría haber fallado, pero bueno, no lo falla porque maldita sea Pero bueno, este, yo voy a aprovechar para hacer recuperación Ok, si me va a recuperar, ya sé que el testarazo no me mata por dos Ahí está, recupero un poquito Entonces espero que se baje suficientemente la vida como para que usen la poción Y no la use con el Zetron, porque si lo use con el otro, pues me va a matar Así que bueno, ok, me recupero Bien, sí, estrategias pros Testarazo otra vez En teoría ya va a tener suficiente, bueno, va a tener baja la vida como para que use la poción Yo mientras aprovecho y me curo Soy más rápido que él, así que no hay tanto problema Ahí está Ok, recuperación, lo malo es que mi Z no va a estar con toda la vida Pero bueno, al menos va a estar un poco curado Está bien Ok, también podría ser que se mate el solo, pero no, no voy a ser feoral y ya está Adiós Adiós Se hace que ya lo matabas incluso de un golpe, pero lo que quería era que usara la poción Porque si no, uff, uff Ok, bueno, ya, le evitamos a este Bien Ok Eh, ala mortífera Ala, 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 ala No me sirvo ahorita, pero, pues bueno En vez de absorber Ok A ver, ahí se viene la siguiente parte del plan para ganar este combate Ok, cambiar Vamos a cambiar a Huaco Huaco lo tiene que dormir Con dormirlo Eh, bueno, la cosa es que no falle también No lo falles, Huaco, por favor Huaco nivel 18, holy shit Es que todo, solo subió De, pudo perder aquí Somnífero Pulso de Dragon Este sí lo aguantamos Lo aguantamos bastante bien, de hecho Ahí está Somnífero, el nuevo Leobite Bueno, todavía tengo otra oportunidad Pulso de Dragon Lo aguanto Joder Que ya, que ya seguir usando a Huaco después Pero bueno, ya que Ahí está, Somnífero Dormido Y ahora se viene la siguiente parte del plan No sale tan bien Nunca salen los planes como uno quiere Ernesto Con Ernesto le vamos a bajar la velocidad El plan es que no se despierten En el siguiente turno, ¿verdad? Estoy seguro que somos más rápidos Pero, o sea, eso de que estuviera un turno dormido O dos más, no sé A ver, junta pie Ahí está Bien, bien, bien No te despierten, no te despierten No te despierten Sigue dormido Bien, 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 bien Entonces vamos a bajarle la precisión Ok, bola fango No lo falles tampoco Bien Que le hacemos bastante daño Es así Pero lo que me interesa No le bajó la precisión Holy shit Cuando lo hice la primera vez Sí le bajó A ver, bájasela 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 Baja Baja No se le bajó Maldita Sí Lo aguantamos Sí lo aguantamos Pero apenita Si nos bajó la velocidad Este Bola fango Bájale la precisión Bájale la precisión Mátalo ya Nunca le bajó la precisión Pero bueno Ya no importa El chiste es que ya le ganamos En teoría En teoría Ya le ganamos Al menos que usé una poción Pero no sé Si usé más de una poción Espero que no No seas maldita Petra No Cantó el lado No usó poción A ver Ya le ganamos Sí Sí No No, nunca le bajó la precisión O sea Es que yo pensé que siempre bajaba la precisión En el ataque No sé No sé ¿Qué parado? Ok, sí Ya da igual Pero el chiste es que me quería quitar esta mala espinita De que no le había ganado el mendigo Eh Bueno, es el mendigo combat en general O sea Bueno Qué asco Petra Qué asco Méndigo randomizado feo Pues sí Este Hasta eso no está tan mal No seguir con la serie Porque ya estoy con la serie de Paper Mario Y la de Este Inazuma Aunque la de Inazuma ya se iba a acabar No Pero bueno Es que sí La verdad Tener muchas series también Este Pues es mucho Sé que para ustedes es genial obviamente Pero Para uno pues al final Quiere subir otras cosas Pero no Es que tengo que subir la serie o algo así Pues prefiero tener solamente dos series Y Tener libre el espacio Para subir videos random O lo que sea Pero bueno Yo lo único que quería era ganarle a este Méndigo combate Y lo hice Oye sí No lo hice como hubiera querido Pero bueno Es que si no lo hacía así Era imposible ganar No Pero bueno Chicos Espero que les haya gustado Cuando haya pasado una de las series La de Inazuma Por ejemplo A lo mejor Volvemos a hacer una serie Tipo lo que En el canal Así que espérenla Y pues yo me despido Y nos veremos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!